Hola, muy buenas a todos y estamos aquí en este vídeo para comentar un poco a Papito, que por fin la han metido en el juego, estoy muy contento Pero bueno, eso ya lo hablaremos más adelante Y bueno, como aún no hay combates de calidad realmente para hacer un casteo, ¿no? Así intenso y genuino Me he decidido por hacerlo así en plan, comentando un poco lo que está pasando en estos combates, ¿no? Son del stream de Momochi, os lo dejo en la descripción del vídeo también por si queréis pasaros a verlo de vez en cuando, aunque lo tenéis ahí abajo Pero simplemente para ver un poquito las herramientas que tiene Papito, ¿no? Como veis, el zoneo pues siempre ha sido complicado Y ahí tenemos la V-Skill, que lo voy a tirar un poco para atrás para volver a enseñarla Porque es importante, ¿no? El V-Skill lo veíamos en el tráiler, era esto que se pone así cuadrado y se pone rojo Y esto solamente para un golpe, ¿no? En el tráiler vemos como hace muchas veces y lo para varias veces Pero esto creo que para poder hacerlo tienes que timearla con cuidado, tienes que ir haciendo como parries Porque una vez activas la V-Skill, cuando bloqueas un ataque tienes que soltar y luego puedes volver a hacer otro Pero requiere un timing bastante preciso y no sé exactamente cómo va a funcionar hasta que no vea un poco más Porque realmente aún está muy sin explotar, ¿no? Luego aquí vemos como le sigue zoneando Ryu, no tiene la Greenhand, tiene ese adelante cabezazo Lo acabamos de ver como tiene ese adelante puño fuerte, que es un cabezazo que pega Pero ahora veremos como va muy lento y realmente es difícil de bloquear proyectiles con él Además solamente bloquea un hit si te tiran un proyectil y ex o un proyectil que dos veces te golpea Vemos como Zangief lo intenta, intenta meter el cabezazo pero le pega en counter hit porque es muy lento Ahí está el puño fuerte de pie Ahí lo voy a poner otra vez para que lo veáis Es ese golpe que... a ver si lo pillo... ahí Bueno, es este golpe que carga y luego suelta Y esto lo podemos dejar apretado y entonces lo cargas más rato y luego pega más fuerte también Además como hemos visto salta bajos también Lo cual es un golpe que yo creo que va a ser la base del personaje, lo va a utilizar todo el rato Ahí tenemos el barrido que vende bastante en block Como suele ser todo este tipo de golpes en Street Fighter De nuevo la V-Skill, como vemos, dos golpes, counter hit y esto es muy interesante Esto... vamos a pausarlo, ¿no? Este es el... a ver si lo puedo poner justo en el frame que quiero A ver... va a pasar un poco el agregado Ahí está, ¿no? Aquí justo cuando lo pauso, vemos, lo vuelvo a pausar y hace... al activarlo... Eso cuando activas el V-Trigger, ¿no? Activas el V-Trigger y al activarlo Zangief da un giro que atrae a todo el mundo Como vemos, esto traspasa proyectiles, con lo cual es un poco como en Street Fighter 4 Una vez Zangief tiene el V-Trigger, ya no podemos zonearle con tanta facilidad Ya no podemos tirarle proyectiles, ¿por qué? Porque al activarlo se convierte en ese tornado durante un momento, ¿vale? Y a partir de aquí tenemos varias opciones Zangief se va a quedar en el modo V-Trigger, va a ser un pequeño tornado Aquí vemos como atrae a Ryu Una vez le ha atraído, le hace el 360 Esto no es un combo, simplemente es que Ryu se ha quedado bloqueando Ahí seguramente Ryu le daba tiempo a moverse Aunque como le ha pillado el proyectil, no lo sé Pero creo que esto no es un castigo al 100% Ya lo veremos adelante 360 Que por cierto, hacen... lo vemos aquí arriba Hacen muy poco daño, realmente Los 360, por lo que estoy viendo ahora mismo No hacen casi nada de daño comparado con el Street Fighter 4 Es muy bajo el daño que hacen No sé si se va a quedar así, pero me extraña, ¿no? Porque el de Mika, por ejemplo, quitan muchísimo más Y Zangief es un personaje a priori muy lento Ahora Zangief se queda con lo que viene siendo el V-Trigger activado Se queda en este modo rojo, en este modo caliente ¿Y qué gana Zangief? Pues gana varias cosas La primera es que la V-Skill, ahora sí, bloquea los ataques de manera indefinida Puedes dejarlo apretado e ir andando Y te tiren lo que te tiren, no te van a frenar Puedes bloquear todos los golpes que quieras Eso sí, no puedes parar de caminar Solamente puedes soltarlo y que Zangief pegue el golpe que pega en el músculo Pero no puedes parar de caminar Con lo cual, una vez te pones a andar Si te saltan por encima, por ejemplo, pues tienes que soltar el botón Y seguramente te puedan castigar También te pueden agarrar Y asumo que te pueden meter en el Super también Eso no, los Super con animación supongo que también Y lo más interesante Es que mientras el V-Trigger está activado Podemos golpear de nuevo los dos botones Para activar de nuevo el remolino Con lo cual, en todo momento en el que Zangief tiene esto activo Sigue manteniendo el remolino Lo vamos a ver aquí ahora como lo va a volver a hacer ¿Ves? Ahí está, lo voy a tener Intenta 360, pero ahí le da tiempo a saltar a Ryu Con lo cual, creo que eso No va a entrar en combo Ahí Ryu intenta golpearle Vuelve a agarrar de nuevo Pero al menos te sirve para hacer adivinar al rival ¿No? ¿Esto qué significa? Que posiblemente vamos a poder hacer V-Trigger Atraer al rival Y luego, una vez esté delante de nosotros Es un 50-50, ¿no? Porque el rival tiene que adivinar Si vas a hacer golpe Si le vas a agarrar O ahora Zangief que tiene un agarre aéreo Pues a lo mejor también si salta recto Se lo lees y le agarras Creas un 50-50 Instantáneo prácticamente Así que Bastante interesante Porque creo que eso le va a dar mucho juego Ahí tenemos como tiene ese saltito también Tiene el hop Eso cree que sea delante débil Es un Command Normal Y ahí vemos de nuevo Cómo intenta con la V-Skill Absorber el Kame Pero no se puede Son dos hits Ese proyectil son dos hits No se puede Decía que tiene el saltito Que tiene Zangief Tiene un saltito Que eso lo tenía El otro Street Fighter Es un Command Normal No es un especial Y ahí vemos como ya Vamos abriendo el patrón Que va a utilizar Zangief Para evitar proyectiles ¿No? Vamos a Absorbremos uno con el V-Trigger Y luego cabezazo Vamos avanzando Vamos ganando terreno Pero vemos como los normales Por el momento No parece que tengan mucho rango El 360 como vemos No llega muy lejos Tampoco no tiene el rango De Street Fighter 4 Así que de momento No parece que sea muy fuerte Por lo que estoy viendo Ahí está de nuevo V-Trigger Que tampoco alcanza A toda esa distancia Es un movimiento A media distancia Y ahí vemos como Ahí se podría Podría haber continuado perfectamente Manteniendo el V-Trigger No sé qué ha pasado Que se ha comido el Super Y ahí también está Una cosa que me he olvidado mencionar Es que cuando tú activas el Tornado Puedes presionar los botones Muchas veces Para que haga más daño Y pegue más golpes Esto por si Quieres asegurarte el daño Pues lo machacas Y puedes pegar Pero de nuevo vemos Como el 360 Hace muy poquito daño El I-X sí que pega un poco más Lo vamos a ver ahora El I-X pega Lo que pega el Némica El normal Hace un daño bastante Bastante moderado Y aquí termina el combate Hemos visto un poco Perdón por dar la pausa Pero quería dejarlo todo claro Porque ahora vamos a ver Otro combate más No mucha cosa Pero por el momento No le veo muy fuerte Estaba todavía por ver Pero no sé No me dice nada Porque los normales Son un poco Tienen poco rango ¿No? Parece que son bastante Bastante cortos No parece que te puede castigar En Wiff Como en el Street Fighter 4 No tiene la Grimham Para acercarse Y los 360 Que quitan muy muy poco Eso sí Te dejan al lado Y a lo mejor te dejan Para más mix up Pero hombre Sanguies Que te tenga que meter Pues 8 o 9 Command Graves Para matarte Se me hace muy extraño Estoy acostumbrado A algo Bastante distinto Y a no ser que Se me escape algo Creo que le van a subir El daño un poco a eso O a lo mejor Es que aquí Resulta que no hay que usar El 360 de puño Sino el de patadas Que lo vamos a ver En este combate también Y es mucho más rápido Y mucho más útil También comentar Que el 360 de patadas Ya solamente tiene el de lejos El de cerca no lo tiene Así que Siempre es el mismo movimiento Esas patadas Como digo Los normales No tienen mucho rango El que siempre voy a usar Es ese puño fuerte Que si golpean counter Ahí sí es cuando hace Todo ese daño ¿Veis? Cuando golpean counter Es cuando ya puedes meter un 360 Y creo que va a ser El golpe de sanguies Que más vamos a ver Porque llega lejos Esquiva abajo Se tira un poco para atrás Tira la hitbox para atrás Eso es muy bueno Pero veis Como digo Hay que adivinar muchas veces Ahí muy interesante El hecho que Zangief Aquí cuidado Me va a costar pillarlo Este momento A ver si lo puedo Tira para atrás Aquí Zangief Fijaos Como se levanta con el 360 Mirad el rango Está al lado Se ha levantado con el 360 normal Y no ha agarrado al rival Con lo cual Me da a mi Que en esta versión El 360 débil El 360 Si no es el EX No te vas a poder levantar con él Los command grabs Ya no son de los frames Con lo cual A Zangief Se le va a poder presionar De manera mucho más segura Que antes Como sale el reversal De hecho Y le golpea Y está bastante cerca Ahí está el tornado Activa Pero de nuevo Zangief puede saltar Ahí la cosa está Si sabes que va a saltar Salta esto Y hace y agarre aéreo Hay que intentar jugar un poco Con eso De nuevo 360 Que me parece que quita exactamente Lo mismo Nube trigger Que fuera de él Pero vemos como el rango Los 360 no es muy alto Ahí de nuevo Falla el combo Y otra vez 360 El fuerte Que sí que quita un poquito más Activa aquí Y de momento Los combos tampoco tienen muchos La verdad He estado viendo los combos Y no tienen muchos Los débiles no comen en el medio Del medio tampoco saca nada Así que no sé exactamente Cuáles sean los combos Que va a tener A lo mejor el área Es algo que es más importante Utilizarlo a partir de ahora Pero bueno Vemos como la patada fuerte También se la han cambiado Ya no avanza tanto Ahora es una patada fuerte Más normal Y ahí está el 360 X de patadas Que avanza bastante rápido Se te echa corriendo Y si no estás preparado Te lo comes Pero realmente no sé Si va a ser Algo que solo sirve Al principio O se va a poder usar Porque creo que la gente Va a terminar reaccionando Como veis El normal es bastante más lento Tampoco entra el barrido Después del salto De nuevo el X Que veis El daño no es demasiado alto El 360 Que no llega No llega apenas No sé si es fuerte o el débil Pero no tiene mucho rango Entonces Está muy cambiado Este Sanguin Por el momento Es muy pronto Para sacar conclusiones Ahí está el Crash Counter De la patada fuerte Que eso Te da tiempo a saltar luego Y meter el Command Grab En el aire Pero bueno Es muy pronto todavía En la net Que vemos que la Hitbox Tampoco llega muy lejos Y de nuevo Crash Counter Y esto sí Duele bastante Esto va a quitar mucha vida Muy importante Para usarlo aquí Porque Creo que Sanguin Va a ser un personaje Que se va a beneficiar Muchísimo del hecho De que los Shorius Cuando los sueltas Te quedes en el estado De Counter Heal Luego Porque luego te va a poder Hacer ese combo Y te va a poder quitar Muchísima vida Sanguin en este juego Por fallar un Shoryuken Así que creo que Que en este juego Contra Sanguin Hacer reversa No va a ser una buena opción A menos en principio Si siga haciéndose daño Ahí está el Super Otro mix up ¿No? También Tirar el Tornado Y meterte el Super En la cara Si el Super sale En un frame o dos Va a ser muy difícil Evitar eso ¿No? Super y O sea Tornado Y Super en la cara Si no tienes la palanca Para arriba ya Te lo vas a comer Casi seguro Que va a ser El V Trigger Estoy viendo que va a ser Mucho de hacer adivinar Al otro ¿No? A media distancia Pum Y enseguida El otro va a tener que reaccionar Ahí tenemos ese Command Grab aéreo Que le deja flotando Un momento en el aire Y creo que eso va a poder ser Muy útil también Para poder Baitear Soryuken ¿No? Saltar Hacer el Command Grab Que el otro salga volando Y tú coges y Y salta Fijaos ese daño Del Counter Hit ¿No? Brutal Ahí ya sí que pega un poquito más De nuevo Otra vez el mix up Activas 360 Jecks Para atrás Ahora le toca a él Y otra vez 360 Aquí vemos como la gente No nos adaptan No nos saltan Se quedan quietos Y se llevan entre 60 Pero ahí vemos como saltaba recto Y le intentaba hacer el Command Grab Creo pero no le ha salido Pero bueno De todas maneras termina muerto Pero bueno Este vídeo es simplemente Porque creo que va apuntando Un poquito a maneras Zangief Creo que va a ser un personaje Que se va a basar mucho En los agarres En utilizar el V Trigger Para hacer adivinar al otro Y un personaje Que todavía queda mucho por ver Pero que estoy muy contento De que esté Y que tengo ganas de ver Hasta donde llega Hasta la próxima